¿Qué es el Deporte Argentino? Tercer bloque en Platea Sur, vamos a la segunda parte de la nota con Sebastián. Realmente un ejemplo y un orgullo para el Deporte Argentino tener este tipo de competidores. Realmente nos deja muy bien parados, vamos a conocer un poquito más de su historia. Los psicólogos siempre dicen que después de semejante logro cuesta sostenerse y volver a encontrar la motivación. Así todo, bueno, fui al Panamericano en 2009, salí campeón en disco, segundo en bala. En el 2010, el mundial se hizo en el 2011, por una lesión no pude viajar. A fin del 2008 voy al Panamericano en Guadalajara, solo campeón de vuelta en disco, segundo en bala. O sea, venía bien manteniéndome todo, en Londres fui, quedé cuarto, o sea que tampoco era tan mal. Eso fue 2012. Y en el 2013 ahora fui al mundial y de vuelta quedé cuarto. O sea, si bien no está tan mal estar dentro de los terceros. O sea, a nivel Panamericano mantenerse siempre en el podio, ser el mejor o estar ahí al lado. Y en el mundo estar entre los cuatro es, la verdad que es muy importante y te da también un cierto nivel y jerarquía que uno ha logrado. Pero bueno, como que de vuelta me volvió a picar otra vez esas ganas de decir, tengo 36 años, puedo ganar un montón. Y bueno, así que ahora otra vez arranqué como un Pac-Man con todas esas ganas para de acá a Río. Y yo, ¿qué iba a hacer? Y ahora no digo, voy a ser campeón olímpico en Río, voy a poner todo lo que tengo y ese día no sé qué va a pasar. El 26 de diciembre de 1989 veníamos de San Bernardo, que habíamos ido a festejar. Y veníamos en la ruta 11 a las 5 de la mañana, todo oscuros. Mi papá pasa el peaje con esa, con mi mamá y mis hermanos. Y cuando se veía a lo lejos una lucecita que podría ser como una moto o una lucecita sola. Y cuando sube arriba de un puente es una citroneta que lleva carritos que iban a la playa, que no traía ningún tipo de señalización. Cuando mi papá se enfrenta con esa pared, que también venían los dos despacio, la citroneta porque no podía ir más rápido. Mi papá porque apenas salía de un peaje y aparte para qué iba a correr y no había nadie. Y bueno, se llevan por delante y uno de esos carritos salta. Y yo venía durmiendo así, apoyado atrás, mi papá que manejaba y me pegaba como una cachetada. Y bueno, me produjo por el traumatismo de cráneo. O sea, yo me desperté viendo el 26 a la madrugada en San Bernardo y me desperté muchos días después en el hospital de niño, no viendo, con una vida absolutamente nueva, que no sabía qué había pasado, cómo, por qué. Estaba a punto de cumplir 13 años. Yo cumplí el 30 de diciembre y el 12, el 26 tenía 12 a cuatro días. Y la anécdota de ese accidente, si se puede llamar, es que me operaron el 29 de diciembre y yo salgo de la anécdota, de la anestesia el 30. Y es como que vuelvo a nacer 13 años después en el hospital de niño de la plata. Pero bueno, la verdad que de todo lo malo, pequeñas cositas como para hacerlo un poco mejor. Mi vida deportiva era como un chico de 12 años, juegaba la pelota, hacía taekwondo, juegaba el básquet en el club cooperario. En los veranos iba a la pileta, hacía natación, pero como todos los chicos, andaba en bicicleta. Era un chico de 12 años, o sea, en un grupo de chicos de esa edad. Y con todas las, justo en la etapa que uno deja de ser nene, a ser adolescente, de 12 a 13 termina la primaria, me pasa esto. Y bueno, a readaptarme una vida nueva, justo en una etapa de la vida media, en el cual uno hace un paso, sube un escalón. Y bueno, hasta que todo eso lo pude asimilar y pasar, yo qué sé, a nivel escuela. Yo salí del hospital en febrero, en marzo arranqué la escuela como si nada. Mi carrera deportiva después de un año siguió, adaptando el deporte. Pero bueno, y la vida social se fue acoplando con el tiempo y yo creo que cuando terminé la primaria, la secundaria, perdón, y empezaba la universidad. Ahí como que más o menos estaba un poco, podría decir normal, aunque esté mal dicho. Una vida bastante pareja en lo social, en lo deportivo, con los amigos. Después formando mi familia, teniendo un trabajo, trabajando, yendo a dar charlas. Yo trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, motivando a chicos para que empiecen el deporte. Como para que desde un punto de vista recreativo y dispersión y juego puedan entrar a un mundo que si bien no se sabe dónde los puede llevar. Pero sí los puede motivar para poder salir y decir, bueno, a ver, la vida no se terminó y la vida sigue y vamos a seguir viviendo. Mi familia, mi esposa y mis dos hijas, y le mando un beso a Isabela y Renata. La verdad que son mi vida, mi señora Sabrina, que la amo. Y bueno, después mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, y bueno, toda la familia, que también fue muy importante en su momento. Y la verdad que hoy estoy contenido por ellas y son las que, cuando un segundo que uno tiene a veces ganas de decir, freno, no tengo ganas, paro, dejo. No, no, es imposible. Hay que darle para adelante y por ellas todo. El agradecimiento grande para Sebastián y para nosotros las ganas de empezar a hacer deportes, aquellos que por ahí tienen alguna dolencia o algo. Bueno, nada es imposible. A partir de esta nota seguramente todos tenemos que tener en cuenta qué podemos hacer. Bueno, vamos a seguir con el programa, pero antes les quiero recordar que si ustedes creen que pueden ser parte de esta sección, no tienen más que comunicarse con nosotros. Vamos a Curiosidades Deportivas y seguimos con más Platia Azul. ¿Sabías que los ganadores de Roland Garros no se llevan a su casa los trofeos originales? Debido a que dichas copas son guardadas bajo llave por el club. Los campeones se llevan a su casa réplicas de la mitad de tamaño. En el fútbol argentino los partidos con más goles fueron en 1945 Huracán 10 Rosario Central 4, en 1960 Racing Club 11 Rosario Central 3 y en el Nacional de 1974 Banfield le hizo 13 goles a Puerto Comercial de Bahía Blanca.